¡Suscríbete al canal! 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 Hola Freddy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Mucho gusto. Katherine. Freddy Muñoz, mucho gusto. Bueno, Freddy, ven por acá que yo quiero que me cuentes un par de cositas. Permiso. Bueno, Freddy, aquí Paddy ya me estuvo contando acerca del tema de la Red Unidos. A mí me llamó muchísimo la atención y ella me dice que hay una persona que se llama facilitador. Sí, señora. Usted es uno de ellos. Exactamente. Yo quiero ser facilitador. Me parece muy bien. ¿Es posible? Sí, claro. Entonces, ¿qué tengo que decir? Pues lo principal es que tengas la voluntad, que veo que la tienes, te sientas líder, que tienes cualidades de liderazgo. Sí. Es lo que permite que la gente, que el productor o que el participante del proyecto se motive. La idea es que tú le transmitas esa energía, esa emoción y esa motivación a los participantes del proyecto. Eso es clave para que ellos te respondan. Una vez listo, tengo las ganas, los quiero motivar, ¿cómo hago para llegarle a la familia? ¿A qué familia le llevo? ¿Cómo es eso? Bueno, inicialmente, a través del programa Reunido, nos pasa un listado, te pasa un listado de las familias que van a ser parte del proyecto. Entonces, empiezas a focalizar las familias y empiezas a hacerles unas visitas una a una, ¿verdad? Donde empiezas a mirar sus condiciones sociales y sus condiciones económicas. Una vez tienes las familias focalizadas en el territorio, empiezas a hacerles la primera visita, que es más que todo de reconocimiento de la vivienda, del patio donde van a desarrollar la huerta. Y al mismo tiempo empiezas a mirar con ellos la parte de manejo de alimentos, la parte de higiene y la parte de hábitos alimenticios. Bueno, Freddy, creo que ya tengo las herramientas para irme de facilitadora. ¿Dónde encuentro la lista? ¿Dónde están las familias? ¿Con quién voy a trabajar? Bueno, entonces tenemos que buscar a Paddy para que nos dé el listado y empezamos a visitar la familia. ¿Qué parece? Bueno, vamos. Ay, me emocioné. Camila. Y yo lo estoy cumpliendo con mi rol de facilitadora. Marledis nos va a contar todo lo que ella ha aprendido sobre el correcto manejo de los alimentos. Yo ya estoy pues como metiéndome en todo el cuento, así que empecemos por saber, una vez usted saca esos alimentos de la huerta, ¿qué hace? Primero que todo me lavo las manos hasta acá, hasta el codo. Cojo, lavo los utensilios, cuchillos, el mesón, los alimentos los lavo con un poquito de agua, bien lavaditos. Y después los comienzo a preparar. Y para empezar a cocinar, yo veo que usted tiene puesto ahí un gorrito, un delantal, ¿eso qué es? Yo utilizo la cofia y el delantal. ¿Para qué es la cofia? Para evitar que caigan cabellos en la comida. Ajá. ¿Y el delantal? Para evitar que se contaminen los alimentos y así evito yo ensuciarme también. Bueno, ¿usted cuando va a picar sus alimentos usa una tabla plástica o una tabla de madera? Una tablita de madera. Bueno, yo ahora que estoy cumpliendo con mi rol de facilitadora voy a darle unos consejos. ¿Listo? Empecemos por la tabla de picar. Nuestro chef Danilo me ha aconsejado que son mejores las tablas plásticas y no las de madera. ¿Por qué? Porque la madera es porosa, entonces guarda bacterias. Mientras con la tabla plástica no vamos a tener ese inconveniente y así va a ser mejor. ¿Listo? Listo. Entonces apenas podamos cambiamos esa de madera por la plástica. La de plástica. ¿Qué más le recomiendo? A la hora de lavar los alimentos, las verduras o las frutas, lo que podemos hacer para que queden desinfectadas es en un litro de agua echamos un mililitro de hipoclorito, que todos los usamos en la casa para hacer oficio y como es tan poquito, pues no va a tener ningún problema, no va a ser tóxico para nosotros y ya quedan perfectos para cocinar. ¿Listo? Listo. ¿Le gustaron mis consejos? Sí, está muy bueno. ¿Qué tal como facilitadora? Excelente. Bien, gracias. Bueno, la recomendación para todas aquellas personas que tienen estos desperdicios es que los utilicen en sus huertas porque yo sé que muchos de ustedes quieren sembrar, quieren sacarle provecho a cualquier pedacito de tierra, entonces todos estos desperdicios, todas estas cáscaras son un gran abono. Entonces, ya saben, no las botamos a la basura, sino que simplemente nos sirven de abono a nuestras nuevas plantas. Siembra tu huerta casera. Siembra ya. Con lechuga y frijolito, con alpaca y zanahoria, pues la tierra se le echa. A sembrar. Con los pasos, si no es cierto, no requiere mucho tiempo. A regar. Se ronda todo el agua, se escalona, todo el último. A sembrar. Se cosecha, buen tiro, cajón, todo el tiempo, se echamos el cultivo y me a todo para la olla. Y tranqui con el compa, lo cambiamos por cebolla. Estamos en la ciudad, en la tierra, en la madera. Hay mil formas de sembrar, tu mejor huerta casera. Es la santa y maridad. Siembra casa tu sujeto y nuestra cultura ancestral. ¡Siembra ya! Colombia crece sin hambre, llena de vida y pasión, en cada rincón del país. Colombia crece sin hambre. Y Colombia crece sin hambre, lo sigue acompañando desde este bonito departamento de Sucre. Estamos en la zona rural de Corozal. Como vieron, ya soy facilitadora, entonces estamos trabajando con las familias, el tema nutricional, la higiene en el hogar, el manejo de los residuos y ustedes también están siendo parte de este proceso. Danilo, ahí usted llegó en el momento indicado, ¿qué más? Sí, excelente, yo estoy en mi salsa, estoy en mi jugo. Si lo veo ahí cómodo. Si me gusta ir a comprar a la plaza de mercado, hoy me encuentro cogiendo los ingredientes directamente de las huertas. ¡Qué delicia, Danilo! Y pues, yo ya soy facilitadora. ¿Facilitadora? ¿En qué momento me descuide que te volviste facilitadora, Caterina? En un dos por tres. O sea, hábleme que me duermo. Bueno, ¿y qué? De ese tamaño es la cosa. ¿Y qué estás haciendo con ti? Estamos ya trabajando con las familias nutrición, manipulación de alimentos y la salubridad. Excelente, vital. Pero entonces hay un tema en el que yo quiero que usted nos ayude. En lo que pueda servirles. Usted es chef, pues tiene mayor conocimiento con el tema de la nutrición, que el balance, que las porciones. Entonces, ¿qué le parece si usted va donde la familia y usted les dice, ay, venga, cómo están ustedes combinando los alimentos, le falta esto, le falta lo otro, la verdura, el carbohidrato, sí, todas esas cosas. Sí, porque sé que se ha hecho un trabajo importante por parte del DPS, entonces vamos a investigar, vamos a ver qué han aprendido, vamos a ver qué están colocando en práctica en cuanto a nutrición, qué saben y en qué les podemos complementar también. Listo, usted es nutrición y yo me voy para donde otra familia y averigué ellos cómo manejan el tema de la salubridad, ¿listo? Perfecto, me parece una muy buena combinación. Esa parte es totalmente importante, nutrición y salubridad. Pero yo soy salubridad, usted es solo nutrición. Danilo. Bueno, ahora hablamos y compartimos ideas. Bueno, ya nos vemos, chao. El programa Reza tiene dos fases. En la primera, 600 familias se benefician en Sucre de este programa conocido como Reza Comunitario. Sus integrantes han asistido a ocho talleres y reuniones motivacionales. En la fase de autoconsumo reciben visitas de seguimiento y asesoría de los gestores del programa. En la segunda fase que está por iniciar, se pretende impulsar productos para la venta y así buscar una forma de generar ingresos para salir de la pobreza. El producto líder es el ají. Buenas tardes, a la hora. Señora Loyola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Venga, quiero compartir con usted, quiero mirar, queremos evaluar qué han aprendido. Quiero que nos cuente qué han aprendido acerca de nutrición. Nosotras hemos aprendido bastante de nutrición, sobre todo cómo preparar nuestros alimentos, qué cuidado debemos de tener, con qué podemos lavar las verduras, las frutas. Bueno, y entonces en el momento de preparar, ¿qué tiene en cuenta usted? Ya digamos, ya tenemos el alimento totalmente desinfectado, ya está libre de gérmenes. ¿Qué tiene en cuenta usted en cuanto a nutrición? Nutrición que tiene que ser harina, una porción, más que todo verdura y esas cosas así, increíbles. Bueno, entonces hablamos de, bueno, hablamos de la harina, hablamos de un carbohidrato. Sí, uno solo en el día. Bueno, ¿cómo es eso de uno solo? Bueno, uno solo, por ejemplo, si nosotros vamos a alimentarnos con un poquito de arroz, nada más tiene que ser una porción pequeña. ¿Y si yo quiero arroz yuca? No se puede porque ya está comiendo varias cosas. Ah, o sea que estamos hablando de balance nutricional. Sí, ya lo está. Excelente. ¿Y qué nos faltaría ahí? Ya tenemos el arroz. En ese plato, ¿qué más debemos tener? En ese plato le hacen falta, por ejemplo, las verduras, lo que es una ensalada bien hecha de pepino, a este, habichuela, verenena y todas esas cosas así para uno tener una buena alimentación. Bueno, y yo quiero saber algo. Antes del programa, ¿ustedes manejaban esa alimentación así o lo están haciendo ahora que les han enseñado? Bueno, lo estamos manejando ahora que nos han enseñado ahora esta nueva. Bueno, ¿y usted cómo ve su alimentación ahora? ¿Cómo es que percibe su familia la alimentación en este momento? Bueno, ahora mismo estamos recibiendo buena alimentación, estamos bien de salud y gracias a Dios por este nuevo. ¿Y lo mejor de todo es que del patio? Del patio sale todo. Nosotros no tenemos que comprar nada, si no lo cultivamos y estamos pendientes, aprovechamos el cultivo de nosotros. Hemos estado corriendo todo el día y pues qué mejor que esta sombrita aquí debajo del árbol, seguir aprovechando el día con una invitada tan especial como Geraldine. Usted nos va a contar qué ha aprendido acerca de la higiene y la salubridad en la casa. ¿Qué nos han enseñado? Pues nos han enseñado, primero que todo, en el baño. Pues permanecerlo totalmente en un buen estado, los papeles deben ahorrarse en su lugar, los objetos que lo acompañan a él también totalmente limpios para así evitar insectos y malos olores. Por lo del agua, no es recomendable estancar el agua en los tanques porque nos perjudican al momento de, como los mosquitos, darnos un dengue, que esto nos perjudica tanto a la familia como a las personas que tenemos alrededor. Esa es una muy buena recomendación, Geraldine, que usted está haciendo porque muchas veces nosotros creemos que dejar un balde con agua, pues, sucia, digámoslo así, que dejamos ahí una ropa en remojo, ¿no? Que no importa y no pasa nada, pero toca usted un tema muy importante y es que puede llegar una plaga como el dengue, mosquitos y después no nos perjudicamos solamente nosotros, sino también las personas que están alrededor. ¿Por qué otro lado de la casa seguimos? Por la cocina. La cocina totalmente limpia para evitar las moscas, para el problema del alimento, porque las moscas son muy perjudiciales al momento de dar como la enfermedad que le llaman la diarrea, porque ellas ahí dejan su excremento al momento de llegar a cualquier parte del alimento. Ay, Geraldine, muchísimas gracias, muy buenas recomendaciones, todas son para tenerlas muy en cuenta. Gracias. Bueno. La recomendación en esta parte de nuestro programa va a ser referencia a la carne y la invitación es a que consumamos carnes maduras, que tengan un proceso de reposo. Lo recomendable es mínimo tres días en una temperatura constante regulada en más o menos cuatro grados, entre dos y cuatro grados, para lograr aprovechar toda esa proteína cárnica como tal. Entonces recuérdelo, 72 horas de maduración ideal para que esta carne sea mucho más rica y sea mucho más fácilmente digerible. ¡Gracias! 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 Entonces el corte que vamos a empezar a hacer ya tenemos presente como está! Vamos a empezar a cortarla de esta manera. Vamos a hacer cortes, logrando romper entonces esas fibras. Mi recomendación también es lograr cortes gruesos ¿para qué? Para que nos quede una carne con más jugos, una carne con más propiedades. Los cortes que vamos a hacer con esta carne, sencillamente vamos a abrirla buscando que la grasa nos quede a los lados de la carne. La grasa en este momento uno nos va a ayudar a que no se nos vaya a deshidratar en su proceso de cocción. Yo voy a guardar este pedazo de carne, lo voy a reservar en el frigorífico. Vamos entonces, ¿con qué más vamos a acompañar? Algo muy típico de aquí que lo que hacemos es una pava de ají. Pava de ají. Entonces, ¿qué va a llevar nuestra pava de ají? Lleva ají picante, cebolla y tomate. Bueno, entonces Luz Dari va a empezar a hacer ese alistamiento. Bueno, ustedes pueden utilizar en sus casas los que les guste pues. Yo en este momento estoy utilizando cebolla, puedo utilizar también estas colitas de la cebolla. Lo que queremos es que empiece a soltar ese sabor, estas nos aportan un sabor delicioso. Ahora le vamos a colocar la cebolla que teníamos, el ajo que estábamos macerando. También en este momento vamos a colocar un poco de laurel, con este es suficiente. Todas estas hierbas nos van a aportar muy buen sabor. Le voy a colocar también un poco de pimienta, a mí me gusta la pimienta. El objetivo de la pimienta en esta proporción, en pequeñas proporciones, actúa como un resaltador de sabor. Vamos a tardar un momentico mientras que terminamos el alistamiento. Entonces voy a retirarla, voy a reservarla un momento en la nevera. Entonces Luz Dari, utilizamos, terminamos de triturar un poco más el ajo y yo creo que aquí mismo podemos trabajar la berenjena. Y por este lado, muy al estilo de Luz Dari, entonces tenemos cebolla morada, también tenemos un poco de tomate y un poco de ají picante, que es el que le va a estructurar realmente el sabor. Ya habíamos limpiado, limpiamos con un poco de aceite, nuestra parrilla. Y vamos a lograr, tenemos una muy buena porción. Vamos a revisar cómo va nuestra carne. Va muy bien y además nos va a quedar con ese delicioso, con ese delicioso aroma que le otorga el carbón. Entonces vamos a colocar un poco de sal. Ya estamos muy bien, está totalmente lista, jugosa. Bueno, esta también ya está lista. Vamos a servir esta y... Entonces vamos a hablar de este balance, vamos a ver qué tenemos entonces. Tenemos la proteína, ¿cierto? Claro. Por este lado entonces yo creo que es suficiente con esta porción que vamos a utilizar de plátano. Y vamos por este lado a colocar la ensalada. Colocamos una buena porción de ensalada. Aquí, desde el área rural de Corozal. Entonces, estamos presentando nuestra punta de anca asada, acompañada con plátano maduro y... Berenjena. Ensalada de berenjena. Y pava de ají picante. Preparación. Marinar la carne con cebolla larga y dos ajos machacados, comino, pimienta, aceite vegetal y conservar 15 minutos. Hacer la carne en la parrilla, sazonar con sal, servir y acompañar con plátano maduro, ensalada de berenjena y salsa pava de ají. Ensalada de berenjena. Machacar la berenjena con dos dientes de ajo, agregar sal y mezclar con aceite de olivas. Salsa pava de ají. En un tazón mezclar la cebolla cabezona, el tomate, el ají dulce y el picante. Sazonar con sal, pimienta y bañar con abundante aceite de olivas. Buenas, buenas. Hola Caterine, ¿cómo estás? Muy bien Danilo, pues esperando ya el momento de degustar su receta, pero antes que eso quiero decirle que muy bonita es la decoración de la mesa. Se esforzaron. Ah, eso se me olvidaba decirles, esa parte, todo lo que ustedes ven en esta decoración de la mesa fue traído por habitantes de esta comunidad. ¿De dónde sacamos estos productos? De las huertas Caterine. Todo lo que tenemos aquí es sacado de las huertas, entonces lo aprovechamos, ellos querían tener sus productos y lo aprovechamos para decorar. Danilo, por favor, déjame el gusto. Por este lado entonces, vamos a buscar por acá, Caterine por favor. Bueno, vamos a ver qué nos vamos a escuchar, el concepto es de Caterine, con Caterine, vamos a ver qué dice. ¿Qué tal con la carne Caterine? ¿Bien? Me fascina. Bueno, entonces vamos también entonces a probar la ensalada de berenjena que con tanto cariño hizo ensalada. Tenemos entonces un plato totalmente balanceado, proteína, carbohidrato y el regulador que nos hace la berenjena. Danilo, la receta está deliciosa y lo mejor de todo lo que me da más contenta es que el trabajo de hoy nos dice que hemos cumplido nuestra misión. Porque logramos que la comida sucreña esté mucho más balanceada, le agregamos muchos más nutrientes y lo mejor de todo es que también fortalecimos esos hábitos de higiene. Y claro que también hicimos amigos, conocimos nuevos sitios y llevamos recetas para que todos ustedes las puedan disfrutar, recetas de nuestro Colombia, de los rincones de Colombia. Danilo. Bueno, logramos. Muchas gracias a usted y a toda la gente que nos estuvo colaborando con este capítulo acá en Sucre. Y recuerden que nuestras citas todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana por señal institucional. Chao, chao y nos quedamos comiendo una carne deliciosa. Nos vemos. Vamos a ver. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!